Sí, lamentablemente hay más similitudes que diferencias. En las dos comunidades ha pasado exactamente lo mismo. El Partido Popular lo que quería era darle negocio a los amigos. Cuando la sentencia ha sido contraria a ello, lo que opta es por cerrar. Lo que está pasando ahora mismo en las televisiones públicas es lo que quieren hacer con el resto de los servicios públicos. Las televisiones autonómicas ahora somos la avanzadilla de lo que pasado mañana pueden hacer con sanidad o pueden hacer con educación.